Segundo trabajo de Hércules, signo solar Tauro, capturar al toro de Creta. La frase clave, veo que cuando el ojo está abierto todo se ilumina. Esta es la parte práctica. Cómo conseguir llevar al toro que está en la isla a tierra firme. Hércules lo consiguió y nos han dado algunos pasos para conseguirlo nosotros también. Como aspirantes, como discípulos, como buscadores de la verdad o como buscadores también de la esencia de lo que somos en realidad. Entonces hay algunos pasos para conseguir esto. Uno de los pasos es la contemplación en la respiración, ya que se trata de llevar de la isla rodeada de emociones, de deseos, de prejuicios. Todo lo que sea el aspecto material de la existencia, el exceso materialismo, no se trata de anular completamente el materialismo. Se trata de poder estar en la materia y subir también a tierra firme. Y la tierra firme representa nuestra alma, nuestra conciencia, nuestro ser superior. Así que en la contemplación, en la respiración, concentrándonos en el chakra del corazón, que está por encima del diafragma, ya que tenemos que elevarnos de los tres centros inferiores, base, sacro y plexo solar, a los centros superiores. Cardíaco, laringio, entrecejo y coronario. El primero que tenemos y el que sirve de nexo entre los inferiores y los superiores es el cardíaco. Y el cardíaco está relacionado con el aire. El primer estadio es contemplar en la respiración de una forma tranquila, profunda, pausada, constante, pero sin forzarla. Simplemente inhalar, exhalar, inhalar, exhalar. Al mismo tiempo podemos hacer un mantra mentalmente, so, y al exhalar, ham. Esto nos va ayudando a conectarnos con nuestra pulsación, so, ham. Otra de las maneras que podemos elevarnos y salir de la isla, o al menos crear un vínculo entre la isla y tierra firme, que podamos subir y bajar y quedarnos atollados en la isla, es cantar mantrams. La recitación de mantras nos ayuda mucho a purificarnos, a purificar las células de nuestro cuerpo, de elevarnos de deseos, de liberarnos de la inercia, de sentirnos más sutiles. Y esto también nos ayuda a equilibrarnos, a armonizarnos y buscar cosas que nos benefician y no tanto cosas que no nos benefician, que no nos ayudan en nuestro objetivo que es elevarnos de nuestros condicionamientos de la materia. Entonces, estas tres prácticas, la respiración, el soja mentalmente, el canto de mantras, como por ejemplo el Homo o el Gayatri, pues nos puede ayudar a armonizarnos y construir ese puente que construyó Hércules entre la isla y tierra firme. Gracias por ver el video.